sean bienvenidos a FabioMineal at Freddy 4 que me va a dar un infarto supongo ah si, esta es mi cara fea verde bueno, quiso hacer este video ya que estoy aprovechando me quedo un día de vacaciones que hoy día es domingo y bueno, que otra opcion no se leen mucho en el ex hace que y porfa oigo llorando supongo que en la primera noche no va a pasar nada supongo ya no hay nada ya no hay nada ya vuelve ya volve tenia algo atorado solo hay que esperar que cargue que siempre me muestra eso si? me va con el pinche lag de miel Maldito como un computador, hijo de puta Me siento que tengo el de... sonido A ver ¿Que voy? No creo que voy a durar ni un pinche día jugando este juego. Nueva regla. Se que dirán, eres la peor persona jugando Final Fantasy, lo sé, yo me lo digo mismo, ya que no me comparo con Ito, ni con Verse, ni con ninguno de los que juez este juego que son un crack, yo apenas estoy iniciando y no entiendo ninguna chucha. Parece que los animatronicos todavía no me gustan. Pero seguro que la parte 2 me va a dar un pinche infarto. Y además que no sé cómo identificar nada, joder. Esperen, vamos a subir el volumen al máximo. Ok, ya estaba. Lo que más asusta es que más que chica tiene un modelo muy aterrador. Y que, no sé, que de repente te ha... Ay, no, no, joder. Es muy tempe. Bueno, para que muera. Malditos programas de mierda. Malditos programas de mierda. Preferíamos a los otros juegos. Era más fácil. ¿Qué? ¿Qué mierda pasó? Malditos programas de mierda. En serio. Muere la pinche noche uno. Muere la pinche noche uno. Muere la pinche noche uno. No, no, no. Se me colo boni, se me colo boni Ese es un juego de peráctica nomás Tal vez si, tal vez no Tal vez si, tal vez no, que importa Lo voy a decir más adelante Escuchen, voy a hacer esto Si subo 3 veces un gameplay 2 veces un gameplay Sin pasar la pinche Noche o 1, puro Ah, you'll find it for the squad Ah si Ahora lo voy a hacer con la ingesta Como el reto de Outlast Para todos los juegos de terror Lo voy a jugar Que obviamente Si llega esto Que digamos, esta vez no lo de like Porque en otra me cagaron Si ya los 15 pinche likes esta vez Lo jugaré La próxima vez No esperan hasta que Deje ser de moda Bien, empezaré todo 6 minutos 6 minutos con un pinche infarto Además Pero no vos crees que boni me haya matado No se lo que voy a hacer ahora Tal vez No se si poner mi cara en los demás videos Así que Así que Que pierdo Bien Bien Se que a las 3 de la mañana El ventilador Siempre en todas las fañas Al jugar con tanto robot Ah, y eso Y la foto Reloj Pues ya no voy a subir Una pinche noche más No parece que no voy a subir Una pinche noche un Escucha Ya, ya entendí Ya parece que todo el pinche juego Escucha Se va con la gestora Alguna vez Me siguen a las 3 Voy a iniciar Que te va a atacar Por ahí Está Puta Ay, tú murió en la noche De uno Pero no sé si voy a librar Yo esta vez Es que no me escucho Más frevemente A los fernos Lo ve A la vez Y en la otra Aquí Ya Ya Ahí voy Bien 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 No sé cómo jugar Avísame en los comentarios Veo cómo se juega Porfa No, ya empezaron Ya empezamos Mal No entiendo Si hay puertas Entonces por qué no las cerramos Vamos con pestillo El juego se puso intenso ahora Muy intenso Modo pesadilla Modo pesadilla Modo pesadilla Aquí voy Para allá Aquí voy El lado 4M 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 5M 5M 6M 6M 5M 6M 7M 6M 7M 6M 7M 6M 6M 7M 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 8M 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 9M 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 8M 9M 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 VAMOS 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 tengo que esperar un pinche minuto o treinta o cuarenta y cinco segundos Cierra Ah! Fuck! 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 Fuck the system! Fuck the system! Fuck the system! No voy a durar nunca en este juego de mierda ¡Sálvame ese vos! Pero... VAMOS 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 ¿ồi? Nepecemos los condenaciones ¡YES! ¡VAMOS! VAMOS 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 Cuatro días para la fiesta. Déjame en paz. Déjame en paz. Ya me voy por acá. ¿Y este sitio qué es? Este niño parece que tiene una hermana. Eso es un rato, ¿no? ¿Acaso este niño vive solo? No, porque... Pobre este chico. Divertete con el Luxtro. Puta, maldito Winnie. Maldita sea. Pobre este chico. Pobre este chico. Pobre este chico. Ay, te vié. Te vié. Es como un Miss Sprinter. Bueno, ok. Es un Sprinter. Pero con un cuerpo de un hombre morado pequeño. Ajá. Desde nuevo. Te voy yo. No. Falle. Trudado. Abogadito. Pero estoy como cerrado en una oscilla. Parece que como Brooklyn me comprende. Claro que estoy estándo, a ver. 10 hay que ver como 1 2 3 3 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 16 18 18 19 19